Y ahí hablé Y así se llamamos como los gajos Y así se llamamos como los gajos Y entonces los moos se quedaron con la boca abierta así Mami, ¿qué hago yo? ¿Borracho? Mi mami, me llamaste mami Oye, ¿sabes qué? No, bien mi mami, ya estudiaron los moos Los atendió todo, pero ahora esos mercados Se han quedado así con la boca abierta Pues no le pare bola que están cantando ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Hay un lorito que siempre estaba en la calle así particular día pasaba el policía por ahí Y listo el loro El Ava y el Tonco El policía y con punzador Ya viene el policía pero bien empujado. Que me baila el tombo. Mira, 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 mira. ¡Pah! ¡Pum, pum, pum, pum! Está empujado. ¿Quién está en España? ¿Quién está en España? ¿Quién está en España? ¿Quién está en España? Sí, no, no. ¿Quién está en España? ¡Pah! ¡Pum, pum! Y van cayendo. Ay, pobre. Si querido lo mató. ¡Hombe! Ahí viene el pelito para echarle... que está un puteo y lleva a la iglesia. ¡Ah, ahí, 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 ahí. Es mi tío. Ya, cuando yo me encontraba con mi encartañeda y esto Y el diálogo es mierda Es el diálogo El diálogo Come ésta piromeya Si lo hayas visto Ese dió Si lo boza Es el diálogo Y la pena a los largos y sale a la liga que le da el coto de la cara el padre es de la cara el padre es que fuera de la calle el que merece conteño detrás la gente dice cuando vea a un huerto hace una alegría esta que Miguel es muy bien con un huerto muy especial y donde me deja Héctor pero entonces es mas inconspecto no, mas inconspecto lo que pasa es que Héctor tiene un de esos gracias como mas acento de todos ellos es mas el mas recto y ese tipo pasaría hasta los otros cuando vea el se ponía los zapis yo me lo caga viendo asi porque yo no tenia mucho video y ese hubo cuando va a vestirse y ya yo le decía pero un cepillo del bolsillo no lo que pasa es que Hugo hizo carrera de un banco de Colombia y en que tiempo como le creia el sueño me vean bien puesto entonces Jorge, Héctor y Miguel la pidieron a ellos oye yo me voy a decir mira Héctor tenía sumo de ser Miguel sumo de ser y este como se llama el otro que estuvo en la base Jorge Jorge tenia sumo de ser ellos todos tenian pero el que tenia una no el que tenia una el que tenia una nobleza el que tenia una el que tenia una el que tenia una el que tenia una esa era la misma cara el que tenia una si, es igualito en cambio el otro este que era mas malo este como se ves sabes lo que me hizo se casó sabes lo que me hizo a Pérez una vez? que uno estaba tomando y me acosté y me acostaron y por hierro y me llamaba sabes lo que se levanto a Pérez una mano todos se han casado entonces se le llama a Dios porque a él ni lo gusta y me pago y me voy a caer pum 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 un cuento de la risa una que se parecia no